Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube, a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda, y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabía para el FIFA, para el de PS5 en español, en español significa que la carátula es en España, y también para el de Nintendo Switch, un poquito más barato, que en este caso la carátula me parece que vendrá en inglés, ¿vale? Pero vamos, el juego es el mismo. 24.65 y 25.50, pero si podemos utilizar el cupón descuento de la primera compra, pues se nos quedaría todavía más baratito y nos saldría pues más o menos por unos 14-15 euros este y este de aquí pues también, unos 14-15 euros, por tanto un precio muy bueno. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace que lo llevará hasta aquí, simplemente escoged el que queráis y listo, lo recibiréis como siempre cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas, adiós.